Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft y Reforged en la campaña. Estamos todavía con los elfos de sangre. ¿Cuándo vamos a empezar con los no muertos? ¡Vivos los no muertos! ¡Viva! ¿Cuándo vamos a empezar? Que yo quiero mi clase ya, ¿no? Y estamos en las puertas de... No, en las puertas del abismo, no. Darzul, que se te va la cabeza. En el señor, señor de Terrayende. Vamos a ello. Por cierto, recuerdo que tenéis aquí arriba... Aquí arriba, dadle. ¡Dadle! Mi canal secundario, que estamos ya cerca de las 3.000 personas suscritas y ya mismo se monetiza el canal. ¡Avemos dinero! ¡Ya mismo! ¡Ya mismo! Dadle ahí que... Starcraft 2. Que a mucho gusto, seguro. Y quien no sepa que juego es, lo descubriréis ahí. Dadle ahí. Vamos a darle a esto, ¿no? Estoy pitoso porque entre los monsters, los gatos y que no duermo... Me voy a morir. Pero bueno. Con la calma. Señor... O sea, ahora tenemos que pegarle al tontaco, ¿no? Al tontaco este... Buah, esta misión no me acuerdo de nada, ¿eh? ¡Ejí! Te voy a reventar, ¿eh? Nuestros enemigos se acercan, Lord MacTéridon. Así. Esos advenedizos no son más que insectos molestos. El poder de MacTéridon es imparable. Soy el señor de Terrayende. Aquellos que se opongan a mi dominio... Te voy a reventar. ...no tardarán en arrepentirse de su insensatez. ¿Sí? Por el suelo, ¿eh? Yo llevo a Illidan, que está mamadísimo, compañero. Te voy a reventar, ¿eh? MacTéridon se ha hecho más fuerte con los años. Pero se ha enfrentado a pocos enemigos de su naya. Se ha vuelto decadente y engreído. Ese bellaco pretencioso no podrá rivalizar... ¿Esta misión no hay que construir cosas? Ni con nuestra voluntad. Esta será una batalla gloriosa, señor. Aunque las fuerzas de MacTéridon superan en gran medida a las nuestras... Tus guerreros están preparados para luchar hasta el final. ¿Dejar de suicidar o no? ¿Qué hacen, tío? Van súper junkies, ¿eh? Pero no veis que no. ¿Veis que no? Illidan, alguien ha venido a saludaros. Madre mía. ¡Ojo! Los Draenei hemos combatido contra los orcos y sus demoníacos señores durante generaciones. Ahora, por fin, acabaremos con su maldición para siempre. Vale, vale. Estamos a tus órdenes, Lord Illidan. Perfecto. O sea, esta es misión de hacer cosas, ¿no? Sin... O sea, típica de... Como las típicas de escapar de los sitios, ¿no? ¡Tuma! ¿Eso qué hace? Rompe las torres, ¿no? Va. Allí estoy viendo que hay una fuente de maná. Tal como prometí, tu gente obtendrá su venganza, Kama. Al caer la noche, estaremos todos embriagados de ella. Vas, Kael, dad la orden de atacar. Ha llegado la hora de la ira. Vamos. Pero no tengo unidades. Ah, sí, tengo. Ah, no. Bueno, tengo... What? What, 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 what? What? Ay, qué pereza, ¿no? Espérate, espérate. Eh... Uno... Dos... O sea, puedo hacer unidades, pero... Poquito a poco, ¿no? ¿En qué puede ayudarte este anciano? Es apenas un reto. A ver. Eh, ¿y mi Fénix? ¿Por qué no tengo el Fénix, gente? ¿Y el Fénix? ¿Cómo? ¿Qué clase de brujería y de lore absurdo? ¿Qué está pasando para no tener el fucking Fénix, gente? Buah, que no me maten a estos, eh. Ya están mamadísimos. Bueno, voy a intentar hacerlo rapidito, ¿vale? ¡No! ¡Me cago en la...! ¿Qué? Me cago en la... Ya, ya, pero... Yo quiero saber... ¿Por qué? O sea... ¿Por qué? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué? Carne fresca. El carnicero, tú. ¡Hostias! El carnicero me carniza... Estupendamente. Que me lo matan, 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 que me lo matan. ¿Qué pasa? Tú, el carnicero está... ¿Qué pasa? Mamadísimo también, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Que todo el mundo está... Te está poniendo nerviosillo. El tiempo es malo. ¿Hay algún demonio cerca? ¡Buah! Tengo las trompas estas un poco hechas de polvo, ¿eh? Estoy ansiosa por la relación. A ver. Dime que puedo sacar... Claro, este no tiene... Este no tiene... No puedo sacar élite, ¿no? Y... Voy a sacar... Nagas perros de estos. Deberíamos movernos en breve. La otra pierna de... ¿Esto qué es? Me muero. Pentaré el pueblo. Eh... Vale. Ha resucitado. Estoy nerviosillo. Ya, ya. ¿Esto para qué era, tío? No, 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 no. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Esto para qué era? La pierna esta para qué era. ¡Ve! Tal vez el apasionado aventurero se arrancó esto antes de viajar aquí. Pensando que podría dar una última oportunidad de sacrificio bovino. Ah, esto es un easter egg con diablo, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿no? Ojo. Es un... ¿No? Un crossover, ¿no? De eso. Es un reto. Muere insolente. Eh... No me está gustando... ¡El libro, el libro! Ya estáis poniendo nerviosos, ¿verdad? Estaba ahí que... No, me dejo el libro. Tranquilos. Oye, pero el tonto este... ¿Este que tiene? ¿Va a con un silencioso? ¿Porción? ¿Dónde vamos a dar? Vale, pero esta gente me preocupa. Y, por cierto, yo he dicho que iba a ser hombre-es-perro y no he hecho hombre-es-perro. He hecho... O sea, no hagas-perro. He hecho lo que me pasa siempre. Lo otro. Bueno, no me gusta nada. El élite este está bochísimo, ¿eh? No hay... No hay un sitio para curarnos. Ah, mira, aquí, aquí, aquí. Vale, vale, vale. O sea, importante no perder ninguna unidad, ¿eh? Importante no perder ninguna unidad. Lo tenemos que curar. Vale. No me jodas, ¿eh? No me jodas, ¿eh? Vale, esto que se cure aquí tranquilamente y mientras vamos a... Vamos a investigar, ¿no? Por aquí. Esto que se cura. Curaro, curaro. Curaro aquí tranquilamente. El hechizo fénix de Kael'tan estará desactivado en esta misión. Anda, pues... Ya, ya. Ya me he dado cuenta. Ya me he dado cuenta que me había hecho la triquiñuela por la cara. Sin vergüenzas. ¿Cuál es el motivo para privarme de mi fénix? ¿Que no puede volar? ¿Aquí? ¿Cómo que atacan a nuestras fuerzas? ¿Cómo que atacan a nuestras fuerzas? Bueno, esto ya se han curado, ¿no? A eso que vaya atacando por ahí. Vale. Ahí hay unas torres. Por lo tanto... Tan rápido como pueda. Coge, coge, manita de oro. Coge, 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 coge. No te creo. Ah, nos han matado los élites. Menos malo. Ay, ay, ay. Qué susto. Ay, ay. Qué susto de verdad, ¿eh? Oye, estos han comido mis... Se lo han comido los cabrones. ¿Estos han comido algo? Pues se han comido una polla ahora, ¿eh? Pero estos ciclones que son de mi ciclo... ¿Yo cuándo uso el ciclo? ¿Yo no uso el ciclo? O sí lo he usado. ¿Lo he usado? ¿Lo he usado? Qué follón, ¿no? Con tanto grupo y tanta cosa, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Que viene... Ah, bueno, pero sí es nivel 4. Tú, es nivel 4. Venga, vamos, vamos, vamos. Es que no quiero que me los maten, tío. Me lo van a matar. Vamos a un taco este. No quiero que me maten a los élites. A ver. No, joder. No, es que me lío, tío. Haré lo posible. Para destruir la facturación, me en plan, vale, vale. Me quedo claro. Lo intentaré. Pero yo puedo llegar hasta aquí. O sea, yo me puedo meter hasta la cocina. Cargaros a ese pavo que seguro que se está comiendo gente. Vale, perfecto. ¿Esto qué hacemos? ¿Lo dejamos que muera o...? ¿En verdad me da un poco...? Ah, voy a dejar que muera. Voy a dejar que muera para sacar un chucho de estos. Oye, podéis dejar ya... Me va a comer. Me va a comer. Me quiere comer. Me quiere comer. Me quiere comer. ¡Oh! ¿Qué le gusta comer a esta gente? Oye, podéis dejar ya de... Bueno, vamos al lío, ¿eh? Vamos al lío. Eso es todo. Qué pesado, ¿no? Bueno, esto ya está destruido, ¿no? A ver, señor Illidan, por favor. Avance, Tuti, usted primero. Es que hay ahí un pesado. Qué mal, chupa a la hermana. ¿Me hagan estuneado de verdad? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad, de verdad, de verdad, de verdad? Mira, mira cómo está reventando tú. Cabrón, ¿eh? Darlo, ¿eh? Estoy sediento de magia. Tan rápido como... Qué nerviosillo. ¡Ay, ay, 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 ay. ¿Cómo he llegado aquí, gente? ¿Qué he hecho? Es que, claro, le doy sin querer, ¿sabes? Le doy al 2 y le digo, atacad para allá. Y no. Espera, espera, espera. Madre mía, la que estoy liando, ¿eh? La que estoy liando. No va a terminar de matar esta porquería ya. Menos mal que los élites resisten, por lo menos. Vamos a... Lo de los naga está siendo lamentable. O sea, estamos suicidando aquí el ejército de los naga como... Lo estamos sacrificando. Bueno, yo creo que esto... Otra vez. ¡Tío! Darsol, por favor, ¿puedes dejar de ser trisómico y dejar de darle al 2? Que el 2... Dos naga, Darsol, dos naga. Dos, no se toca. Otra vez. Por favor, ¿eh? Por favor. A ver. Pero yo creo que con esto... Ya está, ¿no? Esos peones no se pondrán a hacer cosas extrañas, ¿no? Bueno, vamos a terminar de matar esto. Aquí hay libros, hay un montón de cosas, pero... No, yo voy a pasar para adelante. Es un reto. Vale, yo voy a ir para adelante como si miramos mañana. Hostias. Hostias. A ver, ¿cómo vais, hermosos? Vale, ahí para... Ahí para manar. Pero... ¿Ya me puedo unir? No, no. Vale, mira, lo que pegan los barcos estos, tío. Va a eliminar todo esto. Esto no puedo abrirlo... Ah, esto puede... Claro que puedo abrirlo, claro que puedo abrirlo. Claro que puedes abrirlo, Darsol, hijo. Así se hará. Creo, ¿no? Ah, pero sería más atrás, ¿no? ¿Esto... ¿Esto dónde es? Bueno, no lo sé, gente. No lo sé. No lo sé, gente. De verdad. Ahí no. Bueno, bueno, que puedo abrirlo. Atacan a nuestras fuerzas. Fácil. Mi fuerza es... A ver. Esto por aquí de maná, ¿no? Y esto por aquí... Ah, es para unirnos. Pero yo no me quiero... Unir. Ah, sí me quiero unir, sí. Sí, porque no nos queda otra, ¿no? No nos queda otra que unirnos aquí. Vale, vale. Vale. Hostias. Hostias. Me está poniendo nerviosillo ese también. Vale, pues dame un segundito que... Pues tengo que ir con... Tengo que ir con Kael aquí. Hacer un poquito de labores forestales. Yo voy a sacar todo el rato los perros. Me gustan mucho los narras estos, ¿eh? Venga, hombre, que eres muy lento, ¿no? Vale. Ya está. Estupendo. Ya se junta la familia. Mira qué bien. Ya está la familia unida. Y esto podríamos pillarlo con Lady Bass y todo, ¿no? Lo que pasa es que sabéis lo que va a pasar, ¿no? Que no. Porque yo llevo ya... Creo que llevamos ya un capítulo. Un capítulo creo que llevamos. Sin dejarnos un libro. Y creo que voy a dejar uno y dos. Ya, dos. Bueno, pues... No me digas que tenía que haber venido con Lady Bass aquí. No, porque aquí esto está cerrado, ¿no? O sea, tengo que venir por otro sitio, entiendo, ¿no? No. Dark Souls, ¿no? Tienes que venir por... Ah, no. Esto es para coger... O sea, por aquí es para coger el fucking libro, ¿no? No me jodas. No, porque algo tenemos que hacer, evidentemente, ahí, ¿no? A ver, ¿por aquí qué hay? ¿Por aquí qué hay? Oye, ¿podéis dejar pasar a Lady Bass o qué? O sea, no puedo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Por aquí vamos a explorar esta zona, ¿vale? Para ir más rápido. Hostia, Kama no me había fijado que era un héroe y que podemos usar... ¿Qué podemos usar habilidades? Hay una monedita. También sé que hay una monedita ahí, pero es que... Ay, ay, ay. Es que, de verdad, parece que no, pero es como que os escucho a vosotros, ¿sabes? Hay una cosa súper rara. Que si fuera por mí no lo cogía. Pero os escucho, ¿sabes? En plan de... Hay gente que se está poniendo nerviosa por culpa de nosotros. ¡Brujo heredad, tú! Aquí ya estamos bien, ¿no? Vale. ¿Y aquí qué fucking cosas hay? Hay algo interesante. Dinero. Dame algo. Vige de vitalidad. ¿Esto qué da? Lo pillaré con Akama. Es el único que tiene hueco ya. Pero Akama está rodeado. Un follón, ¿eh? Akama, por favor, pueden venir a recoger esto. Oh, hostia, tiene la reencarnación y todo, ¿eh? Cuidadito. Vamos con el comando este de la piruleta. Vamos a desactivar esas torres. Que ya me jodería, ¿eh? O sea, este hombre... Este hombre que es un diestro guerrero, ¿no? Este demonio. Y el tío no tiene nada puesto para... Para ver invisible, ¿tú te crees? Un poco, ¿no? Un poco lamentable. Uy, no me digas que hay que matar... ¿Tan rápido como pueda? ¿Esto qué es, gente? Haré lo posible. ¿En qué puedo ayudar? Ah, que tienen... Tienen cosas. Mi fuerza es tuya. Bueno. Y se lo voy a meter así... Esto por aquí. Y vamos a rezar porque aquí no nos maten a... A esta gente. Que es como... ¿No? Es como una familia, ¿no? Sí, en verdad. Duraba muy poco, ¿no? Nada en un pergamino es emoción. No, no. No hacía falta. No hacía falta, pero nosotros lo gastamos. Ya que está, ¿no? Mira los lobos como bailan. En verdad, me tenía que haber guardado... Me tenía que haber guardado esa mierda para ahora. Intentaré fácil. Ahora... Compartirremos nuestras costumbres. Ahora le he dado a la Lady Bass. Le he dado ahora otro tipo. ¿Qué puede ayudarte? ¿Qué puede ayudarte? Juega conmigo. A ver, a cama. Mira, Illidan se va a hacer cargo de los élites. Porque sí. Porque él es el papu y manda. Vale, ahora ya. Bueno. A ver cómo sale esto, eh. Miedo me da. Miedo me da. Y esto mira cómo campean aquí atrás, eh. Vamos ahora, ahora, ahora. Matarlo, matarlo, matarlo. Matarlo, matarlo, matarlo. Me va a poner ahí a girar nuestra cara. Hombre, tendrá poca vergüenza. ¡No! ¿Qué será el primo de la cama? La familia... La familia ha perdido un integrante. Siempre saludaba, por lo menos. Era buena gente. Estoy nerviosillo. Pero dejar de... Eso ya es ganas de quitaros la vida, eh. Eso son ganas de quitaros la vida. Como este elfo. Lo que pasa es que esto es un elfo que a nadie le importa. ¿Ves? Se muere. Que mata. Que mata. Si es que han vivido miles y miles de años. Me refiero, de... Por culo. Son inmortales, ¿no? Poco pasa nada. Seguro que ha tenido la vida... La vida plena. ¿Esto qué es? Ah, esto es otro. Tío. Pero aquí hay un bicho mamado, ¿no? Es lo que veo, ¿no? A ver, Lady Bash. Compañera. ¿Esto se puede abrir? ¿O hay que utilizar...? Se puede abrir. Puleame a esta gente, por favor. Vamos. Hostias. ¿Qué pasa? Vamos a pulear a estos mongolitos. Bueno, a la melee... Tira el patrón, tira el patrón. ¿Cuánto daño tiene? 70... 90 de daño de caos. Bueno. Tampoco es... Y aquí supongo que habrá... En la jaula de la agonía... Mira, mira, mira. Mi ejército no puede pasar. Están ahí con gordo. Oye, podemos verlo, gordo. Venga, vamos. Fácil y sencillo, ¿no? ¿Y aquí quién hay? Aquí supongo que habrá alguien encerrado. ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! No lo había visto. No lo había visto, Lank. ¿Esto qué hace? Cliff. Pero esta gente que tenía... Pero esta gente que tiene demonios encarcelados, ¿por qué? ¿Por qué tiene demonios encarcelados a esta gente? ¿No sabéis el lore de esto? ¿De por qué tienen demonios? ¿Esto qué es? ¿Cuál sábado de sanación? Paso, paso, paso. Y por aquí tiene que haber... Patata. Eh... What? Vale, el puente hay que abrirlo. ¿El puente por dónde se abre? Por aquí supongo, ¿no? Venid para acá. Esto tiene que ser por aquí, ¿no? El resto... Veniros aquí... A esperar a que Ladybass abra el fucking puente. Mi fuerza es tuya. Mira cómo corre con sus botitas puestas en las manos. Las lleva en las manos las botas, ¿eh? Porque aquí, evidentemente, la cola no va a llevarla, ¿sabes? En la cola no puede llevarla botas, pero en las manos sí. Y... Y... Las tonterías que se dicen, ¿eh? Pero es que... Estas misiones me ponen muy nervioso a mí. Porque no tengo cosas que construir. Y no lo entiendo. ¡Ostras! ¡YES! Pero no bate a los perritos, ¿eh? Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Mira cómo... Mira, mira, mira cómo escupe. Si es que aquí hay un libro... Espérate, aquí no. Si hay un libro, ¿lo pillo, no? ¿Lo pillo, no, gente? Que no me podéis hablar, ¿eh? Que esto es un vídeo, ¿no? Sabéis, ¿no? Pues no lo pillo. Como no me habéis dicho nada, pues no lo pillo, ¿vale? ¡Mira, me quiere comer, me quiere comer! ¡Me quiere comer! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Está obsesionado con este. Y se come a otro. Se ha comido a hermano. Oye, cabrón. ¡Oh, no, no, no! ¿Vale? ¿Qué más hay por aquí? Seguro que hay un objeto súper importante. Deberíamos movernos en breve. ¿Eso que son crunchies? No, no son crunchies, ¿no? ¡Hostia! Voy a mirar... Porque tengo curiosidad. Pero es que si solo hay oro, tío. Yo no quiero oro. Si tengo todo el efecto vivo casi, ¿no? A ver, ¿aquí qué hay? ¿Hay algo interesante? Ojo. Hostia, algo interesante como que hay que venir aquí, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Hostias! Aquí no pueden venir, ¿no? Venga, venga, venga. O sea, me estás diciendo que no tengo visibilidad aquí, ¿no? No tengo visibilidad, ¿verdad? Por la puta cara, ¿no? Por la cara no tengo... O sea, estoy en la orilla, pero no tengo visibilidad. A un tío que tengo a dos metros. Está bien eso. Está muy bien eso. Vale, ¿dónde está el siguiente marmitaco? Ah, mira, está aquí. O sea, esto es para ayudar a los... A los pringados estos, ¿no? Pero estos no necesitan ayuda, ¿no? Contra esto. No creo que haga falta, ¿no? Esto voy a conseguir. Esto mata solo, ¿no? ¡Pum! ¡Esto mata solo! Si esto con los perritos que tanquean y todo... Va estupendo. Lo que pasa es que es verdad que están haciendo un poco el tonto. Los mongol... Son los primos tontos, ¿eh? Los primos tontos. Eh... ¿Qué está ahí? ¿Qué es esto? ¡Se ha comido uno! ¡Se ha comido uno! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Que salvará! ¡Hay que salvarlo! ¡Se lo ha comido! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Hay que lo mata! ¿Este, este, este? ¿Qué se lo está... Se lo está... Se lo está ventilando, ¿eh? Vale, vale, está aquí... Mira, mira, está aquí... Está aquí haciendo gilipollas. ¿Este es el que se lo está comiendo? No, ya lo ha digerido, ¿no? ¿Lo ha digerido ya? ¡No, no, no, no! ¡Salvarlo! Porque se ha quedado... Porque se ha quedado el boss, está aquí. ¿Lo hemos salvado, no? ¡Salvado, eh? Se ha quedado el boss ahí. Mira, mira, se ha quedado... Pero este juego, ¿qué pasa? ¿Que lo vamos a terminar rompiendo o qué? Porque se... No para de golpearse el juego, tío. ¡Mira el boss! El boss se ha quedado mirando a... A... A LadyBash. Es como que se ha quedado en... Ha dicho, hostia, una sirena, ¿no? Una sirena. Se ha quedado... Emprendado. Se ha quedado enamorado de ella. Y cuando... Y no ha podido... No ha podido superar la marcha. Se ha quedado ahí... Diciendo... Yo aquí vi una sirena. Me enamoré. Y se fue. Y se ha quedado con el corazón partido. Ya no quiere saber nada más. De verdad, eh. Ya está bien, eh. Con los buffs, eh. A ver, que me parece bien. Que un boss menos, ¿no? Pero... Pero... Se ha quedado... Se ha quedado triste, eh. Se ha quedado hecho... Hecho pisco. Se ha quedado, ¿no? Ojo. Puleado. Bueno. La familia esta ya... Me está tocando los huevos. Ah, no. Que ya la han recuperado la vida. Vale, vale, vale. Me creía que tenía poca vida y digo... Mira, vamos a dejar que los... A ver, no voy a hacer nada, eh. O sea, no voy a hacer nada por salvarlos. Si se mueren, se murieron. Es lo que es. ¡Uy, qué hija de puta! En verdad, no quería... No quería que muriera. Pero... Atacan a nuestras puertas. ¿Qué haces aquí? No te tengo. Bueno, que lo matáis o no. Se va a morir un demonio, eh. Se ha muerto el demonio. Matarla ya, la señora del tormento. Por Dios. Vale, y aquí que hay más demonios escondidos, ¿no? Bueno, eran morcos, ¿no? Miren, morcos. ¿Y aquí que hay? Máscara de la muerte. Otra. Se la doy a cama, ¿no? Y orco mamado. Y orco mamado. Guíame. Oh, oh. Lo habéis conseguido, Lord Tildan. Sus defensas han sido derribadas. Solo Macteridon y sus lacayos se interponen en nuestro camino. Ya, pues vamos, ¿no? Vamos a por Macteridon y sus lacayos. A ver. Hombre, tampoco está tan mamado, eh. Además, no es daño de caos, ¿no? Bueno, es daño de héroe. Y de vida. Bueno, 4.000 de vida, eh. Compartiremos nuestras costumbres. Tiene, tiene 4.000 de vida, eh. Mucha vida veo yo ahí, eh. Mucha vida veo yo ahí, eh. Ah, pero yo creo que esto... A ver, mira cuánto tiene. ¿Uno pa' uno? No, que el último... El último uno pa' uno... Ostias. Bueno, y si se me muere... Ah, no, no se me mueren todos, pero que mínimo Akama... Akama este tiene que... Bueno, tiene que sobrevivir Akama. A ver, Akama. Vente con tu familia por aquí, por favor. Vengo. Que tienes que... Tienes que limpiar esto. ¿Eso era? O sea, esto es lo último ya, ¿no? La fuerza es tuya. Esto es lo último. Vale. No me han bajado mucho la vida. Estamos bien, ¿no? Este anciano. ¡Ah! ¿Yo pa' qué hablo, tío? ¿Y este? ¿Desactivar la defensa? Misión opcional, desactivar las defensas. ¿Cómo que misión opcional? Sí. O sea, ¿es opcional desactivar las defensas? O sea... ¿Qué fun a esto? Está dando a entender que... Que la desactivas porque quieres, ¿no? Pero si... Pero si me han volado, ¿no? Bueno, la familia cada vez se va reduciendo poco a poco, como estáis viendo, ¿vale? Se están quedando... Se están quedando sin familiares. Pero bueno, mira. Aquí hay uno ya que está muy focho también, ¿eh? Vale. Eh... Aquí seguro que hay un ítem. Aquí hay un ítem con nuevo, gente. ¿Ya solo queda él? Hay un level 10 ahí, ¿eh? Hay un level 10 de eso que da... ¿Figura demoníaca? Vamos a hacer esto. Pum. ¿Por qué no me deja clicarlo? Pum. Pum. ¿En qué puedo ayudar? El mal se acerca. ¿Aquí qué hay? Nada. Vale. Nos tiramos con todo en plan Jol. Vea, con todo, ¿vale? Con todo, con todo ahí. Espera, espera. Nos tiramos con todísimo. Uh. Uh. O sea, ¿dónde va Max Deridon? Este no pasa nada si muere, ¿no? O sea, no pasa nada. Vamos a quemarle el mana al tonto este que se está poniendo un poco... ...nervy. Vale, Akama no pasa nada si muere. Lo hemos dicho. No te muere, Akama. ¿Cómo? ¿Cómo esquiva, eh? El tío, eh. Vale, ya está. Venga, toma. Toma, crack. Te meto el... Te meto el... Te meto el... ¿Cómo se llama eso? La cosa esta, el entorpecer. ¿Qué es este? Los demonios que daban entorpecerme lo han matado todo, ¿no? Entiendo. Reventadísimo. Y eso que había aquí... Teníamos esto para resucitar también, ¿eh? Lo que pasa es que no ha hecho falta. Le hemos humillado. Pero lo tenía... Lo tenía yo bicheado, ¿eh? Por si acaso. No te conozco, forastero, pero tu poder es grande. ¿Eres un agente de la legión? Has sido enviado para ponerme a prueba. Se veía en su cara, ¿eh? Te venido a entusarte. Eres una reliquia, MacTedidon. El fantasma de una era pasada. El futuro es mío. De ahora en adelante, Terrayende y todos sus habitantes se inclinarán ante mí. Cuidado, ¿eh? Míralo. Escuchadme, patéticos mortales. Soy vuestro amo y señor. Ilidan reinará en este mundo. Ay, Ilidan, ¿eh? ¿Qué le gusta? ¿Se ha acabado? Se ha acabado, ¿no? Pero si le doy aquí, ¿qué pasa? Espérate, le vamos a dar atrás. Para no liarla. Lo sabía. Pues vamos a verla, ¿no? Y así ya... Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver qué sucede. Cuidado. ¿Qué es eso, Lady Bash? ¿De dónde ha salido esa tormenta? Mantén la cabeza agachada, necio. Algo terrible sin cerca. ¡Oh, yes! Estúpido bastardo insignificante. Hola. No lograste destruir el trono helado como te ordené. Y pensabas poder esconderte de mí en esta cloaca desierta. Pensaba que eras más listo, Ilidan. ¡Oh, mira! Está cagadito, Ilidan, ¿eh? Estaba intentando aumentar mis fuerzas. El rey exánime será destruido. Te lo prometo. ¿Qué rápido cambia, ¿no? De parecer, ¿no? O afronta mi ira eterna. Haberme escondido aquí quizás no fue la decisión más prudente. En cualquier caso, nuestra misión nos aguarda. ¿Me seguiréis hasta el frío corazón de la mismísima muerte? Lo que tú quieras. Me da igual los Nagas. Y, bueno, Ilidan lo habéis visto. Está ahí en estatua de Blizzard. También los elfos de sangre están a tu servicio, señor. No te utilizo nunca en el multijugador, Caltas. No podrías importarme menos. Cállate. ¡Callaros! ¿Puede acabar esto? Vale. Se viene ya por fin. Ojalá. Y aquí estará. O sea, y esto es, ¿no? La de Rexxar. Que no sabía si iba a estar. Y esto será la de Rexxar. Se viene el Papu ya por fin. El Papu, mi campaña. Mi raza, por fin. Para mañana, ¿vale? Para mañana ya empezamos. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Intentar apoyarlo lo máximo posible con el me gusta, comentarios. Si podéis por ahí. Oye, ¿habéis visto este vídeo ahí por Twitter y por Facebook? Lo pasáis por ahí si podéis. Ayuda un montón. Y nada, como digo siempre. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.